Que siempre hemos querido ingresar, pero bueno, por un tema de protección, de seguridad, pues está en este momento al lado, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay evidencias muy claras de arquitectura, que cuando vayamos a Corpus 1, vamos a verlas ya puestas en valor. Al igual que en Santa Rosa, pues lo observamos también en el área cubierta, ¿no? Y a diferencia de Santa Rosa, ¿no? Que la gente decía, ese es el desmonte de la loza deportiva, ¿no? Justificando la necesidad de poderse echar abajo el sitio arqueológico, aquí se está haciendo un trabajo de protección. Muchos dirán, pero está aislada, no se vea ese público, pero gracias a Dios se está haciendo las gestiones para que se ponga en valor este sitio. Si Dios quiere, tendremos una buena noticia muy pronto de que así como Corpus 1 fue puesta en valor, Corpus 2 también será puesta en valor como parte del plan de trabajo con los sitios monumentales del distrito de Cercado y Lima, en este caso. Y la otra que ustedes conocen, no sé si recuerdan la primera vez que hicimos Ruta de los Marangas, fue Huaca Culebra, Montículo 65, ¿no? También está dentro de los planes para que el presupuesto pueda beneficiar estos sitios, lo que también significaría cambiar un poco la visión, ¿no? Sí, también estos van a tumbarse las plantas y van a poner el cerco vivo, para que se aprecie el patrimonio, porque ahorita nadie sabe, pues si no le pongo el aviso en la puerta, nadie sabe que hay Huaca. Sí, sí puede, porque está encerrado, y el patrimonio no debe estar encerrado, es para que se vea también. Para que se comparta, para que se aprenda, y un poco esa es la idea. Vamos a recorrer el sitio y quiero que hagan el esfuerzo visual, porque las mismas condiciones, o quizá más complejas, estaban al otro lado, ¿no? Claro, acá hay un estudio ya del año 71, por los alumnos de la Universidad Católica, sacaron un fardo y varios huacos, que ahí esos huacos están en una revista que ha editado el Instituto de la Edad de Cultura, que ha sido repartido. Mi informe. Tráelos para darle un alcance, para que ustedes puedan ver todas las partes del cercado de Lima, los patrimonios que existen en este momento, pues. Pero de repente que vamos allá, de repente le sacan la fotocopia, te lo presto para que saquen, porque esa revista está salido un poquito, no mucho, han hecho poco. Entonces para que, ustedes que son los alumnos, para que, fíjate. Bueno, te voy a sacar la cuarta. La cuarta cierre, que se vea. A ti si ya saben cómo es la cosa. Acá la chamba va a ser bien bacán. Solamente hay este espacio, ¿no? O sea, el trabajo va a ser bastante, bastante punche aquí. Y como se tiene ya el trabajo desarrollado en Corpus 1, entonces los patrones van a ser, creo, mucho más amigables, ¿no? Porque va a permitir a los arqueólogos poder actuar con una perspectiva de lo que es el trabajo hacia el otro lado, ¿no? Entendemos que eso es una prolongación del otro lado. Lo que también da la idea de que la dimensión tampoco no era pequeña, ¿no? Estoy...